Una palabra de gratitud especial para la familia electoral. Mil empleados, 900 delegados y 13 mil auxiliares electorales, hoy, con las manos puestas en el arado, le ofrecieron a sus conciudadanos el fruto de su esmero, mística y cansancio. Felicidades, compañeros. Cumplimos, una vez más, con la misión que nos encargó el pueblo de Costa Rica hace 65 años, escuchar su voz y asegurar que su voluntad soberana se respete. La Junta Receptora de Votos ha recogido hoy la cosecha de sombrarios y nos están reportando los datos que tienen por acreditados. En unos minutos...